Se confirmó que la pelea del 17 de septiembre en la que Saúl Canelo Álvarez expondrá su condición de campeón indiscutido de los pesos supermedianos ante el kazajo Gennady Kolovnik se realizará en el área T-Mobile de Las Vegas. El Canelo actualmente es el dueño del fajín del Consejo Mundial de Boxeo, de la Asociación Mundial, de la Organización Mundial y de la Federación Internacional y esta será la tercera vez que enfrente al tapatío y el kazajo que empataron en 2017 y el Canelo ganó en el 2018. Ambas peleas fueron en Las Vegas, al igual que en esta ocasión.